Música Formado por milenios de erosión de la tierra, el Cañón del Colorado ha sido escenario de la vida de duros pobladores históricos que trataron de asentar sus vidas en esas áridas tierras. Con la llegada de la civilización moderna, la zona se convirtió en un lugar de paso y fuente de recursos minerales. Posiblemente, ninguno de tantos habitantes o visitantes históricos pudo imaginar que en el siglo XX se descubriría la verdadera mina de oro, el turismo. El gran Cañón del Colorado enorme, icónico, con un ambiente único, fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 kilómetros de longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. El gran Cañón está ubicado en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras de Utah y Nevada. El río de Colorado, que atraviesa el Cañón, lleva agua de 7 estados, pero el sector denominado Gran Cañón se encuentra íntegramente en Arizona. La impresionante formación geológica que hoy podemos visitar es en realidad del producto de millones de años de erosión provocada por el transcurso impetuoso y constante del río Colorado. De modo gráfico, en origen, la zona sería una gran llanura que el efecto del río y la especial composición del terreno permitió convertir en una inmensa hondonada cuya erosión se prolongó centenares de metros hacia abajo. Testimonio de esa lenta erosión son hoy los diversos estratos que quedan a la luz en las paredes del Cañón. Barros, arenas, rocas y restos volcánicos, que son apreciables con los diferentes colores y que constituyen una fuente de información muy valiosa para los geólogos. En el año 2019, se celebró el centenario del Parque Nacional del Gran Cañón. La primera civilización como tal que se asentó en el entorno del Gran Cañón fueron los indios Pueblo, en torno al año 500. Cultivaban cereales, cazaban los grandes ciervos de la zona y se establecieron en poblados con sencillas casas circulares de las cuales hoy tenemos interesantes ejemplos como el poblado de Tuzayán. Aún es un lugar sagrado para 11 tribus nativoamericanas pese a su traslado a las reservas en el siglo XIX. Algunos de los mamíferos del lugar son coyotes, morciélagos, ardillas, mapaches, linces, zorro gris, león montés, castores, roedores, venados, conejos y gatos de cola anillada. El cañón está considerado como una de las maravillas naturales del mundo y está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, uno de los primeros parques naturales de los Estados Unidos. En 1908, el presidente Roosevelt designó al Gran Cañón como un monumento nacional, haciendo uso de su poder ejecutivo para proteger uno de los tesoros naturales más grandiosos de Estados Unidos. El presidente pidió a los estadounidenses dejar esta gran maravilla de la naturaleza permanecer como estaba. De acuerdo con el nuevo estudio, el Cañón del Colorado no habría sido socavado por el río del mismo nombre, sino que su parte occidental fue erosionada hace 70 millones de años por un río del Cretáceo, cuyo cauce fluía de este a oeste y no de noreste a oeste, como lo hace la corriente del río Colorado. Lo cierto es que hasta hoy es uno de los parques más visitados en el mundo.